Escenarios Radio y TV, la Zulianida en su motor A esta tierra expresa su amor, Magazine Zuliano es fervor De la tradición alma y fe Reconocimiento al valor, en la resonancia vital Magazine Zuliano es aval, nivel de grado excepcional Reconocimiento al valor, es la resonancia vital Magazine Zuliano es aval, nivel de grado excepcional Emotivo enaltecedor